A grabar y sacarme al compañero Tuve que dejarte pa' entender que no eras tú lo que quería Tuve que embriagarme pa' curarme toditita las heridas Tuve que salirme de la casa pa' tirar tantos recuerdos Tuve que subir al cielo para no seguir en ese infierno Tuve que naufragar, tuve que decidir Tuve que quererme más que a mi vida Tuve que perdonar, tuve que resistir Tuve que entregarte lo que pedías Y ahora tengo lo que quería Y ahora nadie me dice nada Y ahora puedo hacer todo lo que me da la gana Y ahora tengo en mi billetera Lo necesario, no lo que esperas Y soy feliz lo mismo en invierno que en primavera Y que le suela reír Se lo buscaron a la Bárbara Y que le duele a la mamita Tuve que pasar mil noches negras para ver la luz del día Tuve que enterrar a mi pasado pa' sembrar mis alegrías Tuve que cantar a José Alfredo una cantidad de la vida Él me hizo entender que lo mejor que me pasó fue tu partida Tuve que naufragar, tuve que decidir Tuve que quererme más que a mi vida, mi vida Tuve que perdonar, tuve que resistir Tuve que entregarte lo que pedías Y ahora tengo lo que quería Y ahora nadie me dice nada Y ahora puedo hacer todo lo que me da la gana Y ahora tengo en mi billetera Lo necesario, no lo que esperas Lo necesario, no lo que esperas Y soy feliz lo mismo en invierno que en primavera Y ahora tengo Y ahora nadie me dice nada Y ahora puedo hacer todo lo que me da la gana Y ahora tengo en mi billetera Lo necesario, no lo que esperas Y soy feliz lo mismo en invierno que en primavera Y soy feliz lo mismo en invierno que en primavera If you were to say you love me today I know by tomorrow you will change your mind We've been off and on, runnin' for so long There was never time for me to say your mind I'll go ahead and hold my breath Well you what if you're sent to death It's not in your head It's in your heart instead Baby don't close your eyes I'm on my way down 95 95 Baby don't close your eyes I'm on my way down 95 I'm on my way down 95 All this back and forth Driving south and north Stuff to make a man feel like a toy I'm not playing on it I'm not playing on it If you seem to doubt If you work it out If it's worth the corset I put out I'm not talking money I'll go ahead and hold my tongue Till you realize It's not hard to see You've been driving home to me Baby don't close your eyes I'm on my way down 95 Baby don't close your eyes I'm on my way down 95 I'll go ahead and hold my breath You what if you're sent to death It's not in your head It's in your heart instead Baby don't close your eyes I'm on my way down 95 Baby don't close your eyes I'm on my way down 95 I'm on my way down 95 Ooh baby don't close your eyes Alright baby don't close your eyes I'm on my way Baby don't close your eyes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!